No, 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 no... ¡Ah! ¡Está chungando! ¡Ah! ¿Se ha quedado cuenta? Todos y todas cuentan, eso es lo que hace una experiencia de Jordana, hagamos esto una experiencia, ya nos vimos. Hoy no quiero ver el sol, sin el gran infelio, en la oscura habitación, porque sé que no vas a regresar, que estoy andando con mi derecho, que no salí jamás. Y si pasas por aquí, te darás perfecta cuenta. Y si pasas por aquí, te darás perfecta cuenta. Y si pasas por aquí, te darás perfecta cuenta. Y si pasas por aquí, te darás perfecta cuenta. Te darás perfecta cuenta. Y hablaremos de todo lo que pudo ser, es una demostración una y otra vez. Y si pasas por aquí, te darás perfecta cuenta. Y si pasas por aquí, te darás perfecta cuenta. Y si pasas por aquí, te darás perfecta cuenta. Y si pasas por aquí, te darás perfecta cuenta. ¡Bravo! ¡Bravo!